El Panchito nació en Jalpa, Zacatecas, según la versión más extendida, aunque algunos otros ubican su origen en el municipio de Tabasco. Es en esa región, entre Fresnillo, Guadalupe, Calvillo, Jalpa y Nochistlán, donde se acusa de controlar la producción y distribución de droga. Es muy conocido por ser el único narco vivo que se ha vengado de los Zetas gracias a la muerte de su familia a manos de este grupo criminal. De acuerdo a la información de diversos medios de comunicación, el Panchito trabajaba para el cártel de los Zetas cuando se negó a obedecer la orden de asesinar a una familia, por lo cual se le sancionó con el secuestro y tortura de su propia familia a manos del grupo delictivo para el que trabajaba. Ante esto, el Panchito supuestamente rescató a su familia con apoyo del cártel del Golfo, al que se integró de forma destacada hasta convertirse en jefe de la plaza bajo las órdenes del comandante hamburguesa que ya fue capturado. Los Zetas ingresaron a este territorio como unos fantasmas. De pronto ya eran dueños de la plaza. Eso fue el inicio de la guerra de Calderón, por lo que personas que ya se dedicaban al narco como el F1 y policías municipales y ministeriales fueron obligados a trabajar para el cártel venido del Golfo de México y formado por los caibiles guatemaltecos, uno de los 10 ejércitos del mundo más preparado, represor y violento. Pero el año pasado, al no querer matar niños y por desobedecer esa orden Francisco Ramírez, el F1 se convirtió en blanco militar del cártel que le asesinó a sus padres y le secuestró y torturó a su familia, por lo que él como pudo y con su gente recuperó primero su libertad y luego la del Estado, ya que su lema es guerra y libertad. Y en otro narco corrido donde se habla de esto se dice que busca el bien del cártel y del Estado sin matar inocentes. El mismo corrido, arrancando los motores de los tucanes de Tijuana, da cuenta de ello, cuenta la historia de cómo una venganza logró crear a un narco con ideales convirtiéndolo en el héroe de los Zacatecanos. En Jalpa y Tabasco, así como otros municipios de Zacatecas, el F1 es querido y respetado por la población, ya que expulsó a los Zetas de las comunidades, por lo que es considerado un héroe y un Robin Hood Zacatecano. Las peleas más violentas entre el CDG y los Zetas se dan principalmente en los municipios de Fresnillo, Valparaíso, Jerez, Guadalupe y la capital del Estado. Mientras que el CJNG ingresó a Zacatecas en búsqueda del control de las rutas de las drogas sintéticas a Estados Unidos, ya que al sur conecta con Jalisco y Nayarit, que controla el cártel y al norte es un paso para llegar a Durango, Coahuila y Nuevo León. El F1, el Robin Hood Zacatecano y hombre fuerte del CDG. En Jalpa y Tabasco, así como otros municipios de Zacatecas, el F1 es querido y respetado, ya que algunos habitantes consideran que expulsó a los Zetas. Tras la captura de José Antonio Romo López, el comandante hamburguesa, uno de los líderes del cártel del Golfo en Zacatecas, las operaciones de la organización delictiva, las asumirá Francisco Ramírez, el F1 o el Panchito, quien era jefe de sicarios. El F1 organizaba las caravanas de camionetas con hombres armados que recorren carreteras, brechas, ranchería, pueblos y municipios para impedir que los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación se apoderen de sus plazas, lo que generó un aumento de la violencia en la entidad. El comandante hamburguesa asumió el liderazgo del CDG en Zacatecas, respaldado de Julián Manuel Loíza Salinas, comandante Toro y Samuel Flores Borrego, Metro 3. El primero se apoyó de el F1. En mayo de 2023 circuló la noticia de que el F1 fue aprehendido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, posteriormente liberado, pero los propios mandos castrenses desmintieron la versión, aclararon que solo aseguraron a tres de sus escoltas. En Jalpa y Tabasco, así como en otros municipios de Zacatecas, el F1 es querido y respetado por la población, ya que expulsó a los Zetas de las comunidades por lo que es considerado un héroe y un Robin Hood Zacatecano. Las peleas más violentas entre el CDG y los Zetas se dan principalmente en los municipios de Fresnillo, Valparaíso, Jerez, Guadalupe y la capital del estado. Mientras que el CJNG ingresó a Zacatecas en búsqueda del control de las rutas de las drogas sintéticas a Estados Unidos, ya que al sur conecta con Jalisco y Nayarit, que controla el cártel, y al norte es un paso para llegar a Durango, Coahuila y Nuevo León. En Zacatecas también se habla de un cuarto grupo delictivo, el cártel del noreste. Sin embargo, autoridades estatales reconocen que se trata de una exisión simulada por los Zetas por estrategia. El exgobernador Miguel Alonso Reyes dejó a su sucesor en el Ejecutivo Estatal Alejandro Tello, una herencia roja, la entidad sumida en la violencia, donde aumentaron 339% los asesinatos en los dos últimos años de su gestión. De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2014 se perpetraron 128 homicidios dolosos, en 2015 fueron 289 y en el 2016 se contabilizaron 562. En los primeros cuatro meses de 2016 se registraron 160 asesinatos y en ese mismo periodo de 2017 la cifra llegó a 191, es decir, un repunte del 19%, por lo que de seguir con esta tendencia podría ser el año más violento en Zacatecas. En el año 2014 Zacatecas se colocó en el lugar 23 a nivel nacional en el número de homicidios dolosos. En el 2016 ocupó el sitio 18, avanzó 5 lugares. El delito de secuestro también aumentó en la entidad, ya que en el 2014 se denunciaron 17. En el 2016 el número de averiguaciones llegó a 47, un crecimiento del 176%. En cuatro meses de 2017 se han iniciado 23 carpetas de investigación por secuestro, lo que revela que ya superó la cifra de todo el 2014. Las extorsiones también aumentaron, ya que en el 2014 se registraron 71 y en el 2016 la cifra llegó a 82, un alza del 15%. Los enfrentamientos y ejecuciones son cada vez más frecuentes en el estado. El 21 de noviembre de 2016 en Fresnillo fueron ejecutadas cinco mujeres en un restaurante y el 18 de abril de 2017 en Nochislán, que colinda con Jalisco, se enfrentaron integrantes del CJNG y Cártel del Noreste, Los Zetas. Autoridades zacatecanas recogieron más de 1.500 casquillos de armas largas y cortas. En marzo de 2017 en el municipio de Villa de Cos, La Sedena decomzó más de 4.3 toneladas de marihuana que eran transportadas en dos tráileres que salieron de Jalisco y tenían como destino Nuevo León. De enero a abril de 2017 en Zacatecas se contabilizaron 191 asesinatos, más homicidios dolosos que en todo el 2014, donde se registraron 128. El gobernador Alejandro Tello y el secretario de Seguridad Pública, el general brigadier retirado Froylan Carlos Cruz, no han podido establecer una estrategia para contener la violencia, la cual va en aumento. Se ha hecho un mártir tan popular que hasta su propio corrido en honor tiene. Lo valiente es herencia de su padre, de su madre ha heredado la humildad. El apoyo lo recibió del cártel Zacatecas, es su tierra natal. Muy tranquilo se la pasaba en Jalpa hasta que un día lo hicieron enojar. Comienza el tema de los tucanes de Tijuana. Ante la presencia de mujeres inocentes y niños dentro de la familia a la que le pidieron que matara, no quiso seguir la orden debido a que buscaba cumplir con los códigos de honor, algo que el grupo criminal para el que pertenecía ignoraba. Le ordenaron matar a una familia y Panchito no quiso obedecerlos. Sus principios no se lo permitían, no había forma de cómo convencerlo. Matar niños, mujeres e inocentes ni por nada Panchito iba a hacerlo. Continúa al hablar sobre la orden a la que no quiso hacer caso. Fueron su hermano menor, su padre, su madre y su tío quienes fueron levantados por el ex brazo armado del cártel del golfo, quienes a este último le cortaron un dedo de cada mano, lo que desató la furia de Francisco. A Panchito las broncas le llegaron, porque no quiso cumplir una orden a todita su familia secuestraron. Le pegaron donde más le duele al hombre. Del más grande al más chico torturaron. Lo que hicieron en verdad no tiene nombre. Continúa el tema al relatar sobre las consecuencias de desobedecer a los Zetas. El tema de los Tucanes de Tijuana fue emitido en el año 2016 y es el segundo tema del álbum, Corridos temporada 2, Los Implacables. Aquí estamos para lo que se ofrezca. Soy derecho y siempre fiel al cártel. A la orden, comandante hamburguesa. Usted sabe que yo nunca sé rajarme. Soy Panchito, soy de Jalpa, Zacatecas. F1, esa es mi mera clave. Finaliza el tema de los Tucanes. Códigos de honor del crimen organizado. Desde sus inicios los diferentes cárteles cuentan con códigos de honor, en los que destaca el no asesinar a niños y mujeres embarazadas. Algo que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo ante la captura y muerte de los viejos capos. Con la salida de nuevas generaciones de grupos criminales, éstas han desobedecido a esa orden, lo que ha provocado la muerte de familias enteras cuando en realidad solo iban en contra de un miembro. Con los Zetas es donde se han registrado más casos como estos, pues durante sus años en activo llegaban a cometer actos de terrorismo, llevándose a su paso a personas inocentes. Bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y dejando tu buen like para que así podamos llegar a más personas.